Visité al nuevo taller de manualidades Las Palomas del sector Candelaria de San Pedro de la Paz para poder saludarles, poder conocer de sus futuros proyectos y poder también asistirlos con un apoyo financiero para poder comprar los primeros insumos para poder desarrollar su trabajo. Así que feliz de haberles visitado, feliz de haberles colaborado. Vamos a seguir en coordinación para poder seguirles colaborando en todo lo que esté me alcance.